Un paso hacia delante. Gira a la izquierda. Dos pasos hacia delante. Gira a la derecha. Dos pasos hacia delante. Gira a la izquierda. Un paso hacia delante. Gira a la derecha. Dos pasos hacia delante. Gira a la izquierda. Dos pasos hacia delante. Gira a la derecha. Un paso hacia delante. Gira a la izquierda. Un paso hacia delante. Gira a la derecha. Dos pasos hacia delante. Gira a la izquierda. Un paso hacia delante. ¡Ah! ¡Muy bien! Cambiamos los TNTs. ¡Esa! Espera. Primero cambiamos los TNTs. ¿Dónde pongo esto? Ah, tú sabrás. Ah, tú sabrás. A ver, echaros hacia atrás, chicas. Gracias. Dos pasos hacia delante. Dos pasos hacia delante. ¡Muy bien! Gira a la izquierda, los pasos hacia adelante. Gira a la derecha, los pasos hacia adelante. Gira a la izquierda, los pasos hacia adelante. Gira a la derecha, los pasos hacia adelante. Izquierda, dos, dije tres. No, dije tres en el anterior, pero ahora no. A ver, a ver, a ver, no te puedes girar hasta que no hagas primero la otra orden bien. Retrocede, vete a donde estabas antes. Ahí. No, ahí no estabas, que ahí tienes un tenete. Venga, desde ahí. A ver, dale la orden. Dos pasos hacia adelante. Gira a la derecha. Tres pasos hacia adelante. Izquierda. Chucho, no, no. Izquierda, ¿qué es izquierda? No. ¿Qué es izquierda? Gira hacia la izquierda. Ah, vale, gira hacia la izquierda, sí. Un paso hacia adelante, gira hacia la derecha y un paso hacia adelante con los derechitos. ¡Oh! ¡Atrapada! Venga. Venga, cambiamos los tenetes. Rápido, chicas. Ah, pero cada equipo decide dónde va a poner los tenetes para bloquear el paso. Hombre, si no ha bloqueado el paso, no voy a poner aquí una trunca de ladrillo de tenete. Claro, aquí hay que pegar el tenete. Y el salto. Aquí ponen una de tres. Dos tenetes. Habría que pegar el tenete. Y San, deja el deshumidificador. Un deshumidificador. No, ya que teníamos bloqueado el desbolado. Si lo ha bloqueado, ¿no podemos poner bombas de verdad? Eh, hay que... Pues, hombre, vamos a poner bombas de verdad. Y cuando las pillan, explotan. ¡Bum! Y salen todos los... Podemos hacer un día, en vez de poner tenetes de broma, podemos hinchar globos y poner globos. Pero, pero, el que pise el globo, queda eliminado. ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Claro! ¡Es como un tenete! ¿Qué? ¡Susana! ¡Susana! ¿Por qué pasa esto? Espera, está hablando Carla. ¡Aquí va a ir! ¿Le da tres pasos? ¡No! ¡Tres pasos! ¡A la van! ¡Claro! Pero, automáticamente, ese equipo queda eliminado. Explotó la bomba. ¿Y qué pasa esto? ¡Mira! ¡Pum! ¡No puedo conocer! ¡En vez de yo! ¡Hay que ser rápidos, eh! ¡Venga! ¡Tira a la izquierda! ¡Eh! ¡Todo el mundo sentado, por favor! ¡Tira a la izquierda! ¡Tira a la izquierda! ¡Gira a la derecha! ¡Un paso hacia! ¡Tres pasos hacia adelante! ¡Lo hemos bloqueado! ¡Lo hemos bloqueado! ¡A ver, mándala! ¡Mándala a pasar! ¡Gira a la derecha! ¡Gira hacia la derecha, Alba! ¡Gira hacia la izquierda! ¡Gira hacia la izquierda! ¡Entonces! ¡Está mal! ¡Ella te mandó! ¡No, no! ¡Ponte como estabas! ¡Mirando hacia adelante! ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia allá! ¡Y ahora te dijo! ¡Gira a la derecha! ¡A ver! ¡Gira a la derecha! ¡Vale! 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 ¡Venga, Lea! ¡Diríjame! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gira a la derecha! ¡No se te mandó! ¡No se te mandó! ¡Sí! ¡Pero se imbiquillan! ¡Es que está chulando! ¡ moet 최 soldiers cured! ¡Te lo llevas! ¡ insightful! ¡No se te mandó! Un paso para allá. 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 Un paso para allá.